Tengo muchas ganas de comerte la boca 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 A mi siente mi pum y el te currú, te voy a dar pum, cajú, cajú Sétame pum pum por mi cucú, yo quiero a tu ah, ah, ah A mi siente mi pum y el te currú, te voy a dar pum, cajú, cajú Sétame pum pum por mi cucú, yo quiero a tu ah, ah, ah Mami, yo sé que a ti te gusta, que te pone loca, cuando beso tu cuerpo y te como la boca Ay nena, yo sé que a ti te gusta, que te ve por detrás, que te lleva hasta el piso pero en la oscuridad Tengo muchas ganas de comerte la boca, tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda Tengo mucha gana de comerte la boca, tengo mucha gana de comerte la boca, tengo mucha gana de comerte toda, 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 toda. Marichete mi pum, me sacurro, me voy a dar pum, capum, capum. Sétame bum bum, por mi cucú, yo quiero tu ah, ah, ah. Marichete mi pum, me sacurro, me voy a dar pum, capum, capum. Sétame bum bum, por mi cucú, yo quiero tu ah, ah, ah. Sétame bum bum, por mi cucú, yo quiero tu ah, ah, ah. Sétame bum bum, por mi cucú, yo quiero tu ah, ah, ah. Mami, yo sé que a ti te gusta, y que te ponen loca, cuando beso tu cuerpo y te como la boca. Ay nena, yo sé que a ti te gusta, que te ve por detrás, que te lleve hasta el piso pero en la oscuridad. Música 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 ¡Gracias!